¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es el 28 en un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el vídeo de hoy, como estarán viendo en el título, vamos a estar hablando de que podríamos decirle adiós a los Brawlers en las cajas, como lo conocemos hoy en día, con lo cual, te recomiendo que te quedes hasta el final, pero eso sí, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que pueden dejar un buen like, que no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito y la verdad es que me ayuda muchísimo a seguirte. Trayendo todos estos vídeos diarios que les traigo el canal sobre Brawl Stars, a la misma vez recuerden también activar la campanita con la versión de todas las notificaciones para que así YouTube les esté notificando de cuando subo vídeo, que recuerden, subo vídeos todos y cada uno de los días al canal, así que si ven que YouTube no les notifica, que últimamente no se está notificando nada, simplemente pásense por el canal y ahí podrán ver cada uno de los vídeos que haya subido a diario. Y ahora sí, gente, una vez dicho y aclarado todo esto, vamos para allá, con el vídeo de hoy, que como les he dicho al inicio, vamos a estar viendo el posible adiós a los Brawlers en las cajas como los conocemos. Esto quiere decir que lo vayan a eliminar completamente, espérense, vale, quédense hasta el final del vídeo porque ya me veo los comentarios, espérense porque esto quiere decir que no van a estar al 100% como sabemos hoy en día, pero que esperen porque no creo que los eliminen, si no sería una locura por parte de Supercell y todo eso lo vamos a hablar el día de hoy. ¿Y por qué? Porque como les hablé hace apenas unos días va a llegar el nuevo sistema de reclutamiento y obviamente, gente, ya se sabe que van a nerfear las cajas, cajas grandes y megacajas o eso, es lo que se está hablando demasiado. Hay varias teorías, pues con esa teoría ya sabemos que al nerfear las cajas, ¿qué quiere decir? Que como mínimo vamos a tener menos probabilidad de Brawlers de que nos toquen en esas cajas o que incluso podría tocarnos menos recompensas en estas mismas. Con lo cual, gente, puede que Brawl Stars vaya a ser una liada bastante grande en estas próximas actualizaciones, esperemos que no, porque hay muchas personas recordando por ahí viejos tiempos en las cuales la han liado mucho, como por ejemplo cuando eliminaron las gemas de las cajas. Eso fue una auténtica locura y a día de hoy todavía hay gente recordándolo y esperando que vuelvan, ya les digo gente que no va a volver nunca eso. Pero bueno, vamos a hablar sobre el tema porque como les he dicho, llegaría nuevo sistema de reclutamiento en Brawl Stars. Para los que no sepan de qué trata eso, intentaré dejarles por aquí la portada del vídeo en el cual hablo del tema y lo explico todo bien detallado. Y como les digo, puede que cuando metan esa nueva actualización, hayan unos cambios en las cajas. Puede que la lien demasiado y baje la probabilidad de los Brawlers en las cajas o directamente se habla de que podrían eliminar los Brawlers y que las cajas solamente nos den recursos, ¿vale? Que solamente nos den fichas para mejorar dichos Brawlers, los cuales conseguiremos a partir de ese momento en el sistema de reclutamiento. Atentos, esto es solamente teorías, ¿vale? Atentos a eso, no quiere decir que esto esté confirmado, quiero dejarlo claro por si acaso. Pero bueno, se habla de eso de que las cajas entonces ya solamente nos darían puntos de Brawler y oro, porque son los dos recursos que ya nos quedarían en Brawl Stars y a lo mejor algún duplicador de fichas como máximo, ¿vale? Y que terminen, como les digo, eliminando todo lo demás, lo que viene siendo la obtención de los Brawlers, al igual que hicieron ya en el pasado con las gemas o incluso los tickets dentro de las cajas. Sabemos también que Supercell es un poquito radical con estas cosas, o coge y lo elimina o directamente lo deja todo como está, ¿vale? Con lo cual, yo estaría, gente, porque sí, poco a poco van a terminar eliminando este sistema de Brawlers de poder conseguirlos en las cajas. Recordemos también que querían eliminar el factor suerte en Brawl Stars, esto dicho por el mismo Frank, dentro de una misma Brawl Tal, tendrán captura de todo por aquí adelante en pantalla para que vea que todo esto es real. Con lo cual, gente, ya hemos visto en anteriores veces, como les digo, que Supercell es un poquito radical con estas cosas, así que ya hay personas temiéndose lo peor y que eliminen estos Brawlers en las cajas. Como siempre, díganme ustedes en los comentarios qué opinan o qué preferirían este nuevo sistema de reclutamiento en el cual te asegura Brawlers nuevos y que tú tendrás que hacer misiones para obtenerlos, o si por el contrario prefieres ir abriendo cajitas y que el factor suerte, pues, lo decida. Supongo que los que tengan muy buena suerte van a decidir, prefiero las cajas, y los que tengan mala suerte, pues, van a decidir, mira, pues, elimíname los Brawlers de las cajas si quieres y dame los asegurados haciendo misiones. Eso es lo que supongo, pero, como les digo, esto vendría acompañado de esa supuesta eliminación de Brawlers en las cajas, o incluso hay otra teoría que dice que la nueva caja, la Omega Box, sería para eso, ¿vale? Para los nuevos Brawlers, los cuales ya solamente podrían tocar en la Omega Box. Yo eso, personalmente, no lo creo. Ya he dicho que Supercell es bastante radical, así que o los elimina del todo o simplemente los deja como está. Creo eso, ¿vale? Yo no veo a Supercell diciendo, no, vamos a reducir un poquito las probabilidades y retocando todo eso. La verdad, ¿por qué? Porque no creo que se quieran calentar demasiado la cabeza. Dicen, mira, los eliminamos de aquí ya que tenemos ese camino de reclutamiento, ese sistema de reclutamiento, o como quieran llamarlo, y listo, ¿vale? Pero sí es verdad que la podrían liar demasiado. Aparte, hay gente que viendo ya el camino que lleva Brawlers y Stars últimamente, que todo lo va a poner de pago, pues se está temiendo que, bueno, se está temiendo lo peor, obviamente, y sería que pongan una manera en la cual, pues, te facilite esas misiones si pagas, ¿vale? Si tú pagas algunas gemas, vas a poder saltar misiones, o si pagas dinero real, o compras algún tipo de ticket especial, o alguna cosilla por el estilo, pues que avances más rápido en ese sistema de reclutamiento y sea más, no sé, un pagas y tienes el Brawler simplemente, que sí, que es lo que podemos hacer ahora mismo en la tienda, pero, no sé, están hablando de hacerlo todo más justo y de eliminar ese factor suerte y de que sea todo más equitativo para todo el mundo, y ahora, pues, si nos metes este sistema de pago, creo que lo estás rompiendo demasiado y que no estás cumpliendo con lo que habías dicho. Sí, estás eliminando el factor suerte, pero estás metiendo ese factor dinero, ¿vale? Para los que tengan dinero, pues, se lo va a poner facilísimo, y para los que no, pues, al final, a lo mejor, les va a costar más que incluso cuando tiraban a las cajas, ¿vale? Como igual que las gemas, que sí, que ahora podemos conseguir en las... en lo que vienen siendo los pases de batalla, pero antes podías conseguir a lo mejor el triple en las cajas, con lo cual, no sé yo qué opinen al respecto. Espero que no, espero que no metan ninguna cosita de pago en este sistema de reclutamiento porque entonces Brawl Stars va a tener un problema, creo yo, ¿vale? La gente se le va a echar encima de seguro, ¿vale? Creo que eso sería liarla demasiado. Se supone que esto, como les digo, es para que fuera todo más justo, nadie tuviese problemas, no tuvieran unos ventajas sobre otros al tener más suerte, y si meten esto del sistema de pago en el reclutamiento, la verdad que pinta bastante feo, como les digo. Espero, como siempre, que me digan en los comentarios qué opinan ustedes sobre todo esto, si les gustaría o no. Ese, bueno, que quiten los Brawlers de las cajas y que los metan solamente en el sistema de reclutamiento, o que, o si prefieren también que metan este sistema de pago para que sea mucho más fácil y accesible para esas personas que tienen el dinero para obtener estos Brawlers. No sé, como siempre, ustedes son los que tienen esa decisión finalmente, por mi parte. Nada más, espero que les haya encantado el vídeo de hoy. Si es así, ya saben, revienten el botón de like, sus, inscríbanse para más, si lo comparten se lo agradecería muchísimo. Espero que muchísimo y... No, bueno, pues, hoy día, gente... ¡Chao! ¡Suscríbete!